Ya vámonos, ah no, no, está bien, y bueno, pues ahí está la historia de Cristian Encastro y los momentos ridículos que ha tenido en su carrera, que han sido varios muchachos, han sido varios Vámonos con Daniel Vizoño, ok, resulta que Ana María Alvarado, vamos otra vez con Anita Oye Anita, nos diste mucha nota hoy, eh, Anita Alvarado, resulta que da unas declaraciones que a todos nos dejan con el ojo, bueno, como te lo explico producer, resulta que a través de una sección en Sale el Sol, perdón, Ana María Alvarado dice, Vizoño me cae gordo y muy gordo, me ha dicho que te mueras, espía, alacran, varias veces, entonces yo voy de acuerdo con quien me critique en mi trabajo, mi aspecto físico, que me digan lo que quieran, pero ya desearme la muerte, pues si está gacho, fue lo que dijo Ana María Alvarado, quien dijo, recordemos que los problemas entre ellos, por supuesto vienen de cuando Ana María trabajaba en Venga la Alegría y por la cizaña, por las malas vibras y por las influencias de Daniel Vizoño, corrieron a Anita la más bonita del programa, porque él decía, es una espía de Maxine Gutiérrez, está aquí para hacernos la vida imposible, es un alacrán, que se muera, todo esto que está diciendo es cierto, entonces a ver, vamos a un punto importante, ¿se vale de ser la muerte de alguien? Yo creo que no. Bueno, pero es que eso ni se pregunta Alex, ni a tu peor enemigo, ¿no? Pues no, 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 está muy feo eso. Con contrario, desearle salud a la gente. Ahora, ¿esto qué onda? Porque mira, aquí yo puse en la pantalla justamente las mujeres con las que se ha enfrentado Daniel Vizoño, particularmente se ha enfrentado más a mujeres que a hombres, o sea, eso hay que decirlo. Está la historia, por supuesto, por ejemplo, que aquí no está en la pantalla, pero está la historia de Ana Bárbara. Dicen que le saca a los hombres, ¿no? Que ya es muy... Que huye. Que a la mera hora, vámonos. Que huye, dice, no, 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 a mí no, en la cara no. En la cara no. En la cara no. Este, y por ejemplo, ¿te acuerdas cuando Ana Bárbara le dijo poco hombre en su cara? Dijo, eres un poco hombre, ¿no? Que le decía porque... Porque le había hecho ovni, ¿no? Cara de ovni. Cara de ovni, le decía cosas muy feas al aire, ¿no? En Televisión Nacional. Luego, también, por supuesto, recordamos cuando le quiso poner un animal a... Bueno, lo dijo así, coloquial, pero pues eso era lo que decía, que había que ponerle un animalito en sus partes íntimas a la mamá de Lucero. Y ella decide demandarlo. ¿Te acuerdas, no? Cuando lo demanda. O por ejemplo, su ex, que es la que está aquí abajo en la pantalla. Fran. 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 Fran Merrick. Ajá, Fran Merrick, que pues dice que la maltrataba y que tenían una relación espantosa y que fue una relación horrible. Luego, ¿qué me dices de la vigorra? La vigorra hoy tiene fama de mala amiga, mala leche, de lo peor, por Daniel. O sea, esa fama se la hizo Daniel, ¿no? Chiquis Rivera, cuando lo... Cuando le dijo que por qué la discriminaba por su peso y se burlaban. Y la víctima más reciente es María León, a quien acaba de criticar en su canal de YouTube Daniel, diciéndole que es una, pues una artista intrascendente, que es gris, que no le da, no, no, que o sea, que está ahí, pero pues parece que no está. Fíjate que en ese, pues, o sea, yo creo que María tiene talento, ¿no? Es una buena cantante y una buena bailarina. Por algo está ahí, ¿no? Es una extraordinaria bailarina. Eso hay que, hay que recalcarlo. Puede gustarte o no, pero bueno, total de que todas estas mujeres tienen algo en común. Son víctimas de bisoño. ¿Cómo ven? Así están las cosas con Ana María Alvarado, quien reveló esto. A lo que lleva la pregunta es, ¿qué onda con bisoño? ¿Es mala persona o no? ¿Qué dice el público? Pues yo le perdono todo, menos que le desee la muerte a alguien, ¿eh? O sea, en el trabajo puede decir que María no brilla, que la vigorra le puso esto y que no sé qué, que es mala comadre, que los calzones de no sé cuál, pero ya decirle a alguien, ojalá que te mueras, pues sí, está muy fuerte. Es una palabra, las palabras hieren más que un golpe a veces y en este caso, bueno, pues no tiene. Que también se burló de Dulce María, nos dice Quetzalcaldario. Uy, sí, claro, también, también, también está en la lista, ¿cómo de que no? Mira, dice Alex Lerín que ¿cuál animal? Dijo una paloma, una palomita, o sea, los cuentes, pues. Ajá. ¿No? Si es mala persona, dice Pati Gómez, toda la razón. Hola, corazoncita, ¿cómo estás? Mis friends, muchas gracias. De hecho, Jaime Moreno está vetado desde hace años enventaneando, dice Omar, porque este declaró que lo iba a cachetear y Pati al aire dijo que a partir de ese día ya no iban a hablar de él. O sea, dijo Jaime Moreno. Oye, ahorita que hablamos de Jaime Moreno, me tocó ver a Yedith González a la que le dijo cascajo. Si es cierto a la güera, este, y luego, ahorita que hablábamos de Jaime Moreno y este tipo de personalidades, pues resulta que Andrés García volvió a aventar balazos. Lo del helicóptero. No, volvió a aventar balazos en una entrevista, agarró una, una metralladora, se dice, y tuc, 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 tuc a darse unos golpes tú y yo solitos y que lo citó en el ajusco y llegó el otro y Andrés García dice que ahí tenía un helicóptero que le había prestado TV Azteca y le dijo vamos a mi rancho aquí está unos cuantos kilómetros y que se suben al helicóptero y entonces ya en el vuelo que se le abre la puerta a Jaime Moreno de donde estaba y Andrés García pues estiró la mano para agarrarlo y el otro pensó que lo iba a aventar no que lo había subido al helicóptero para para matarlo le dice no 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 me mates Andrés no me mates que le dice Jaime no y entonces Andrés no pues si te estoy salvando la vida güey oye está padre la anécdota está muy padre la anécdota es que Andrés García tiene una anécdota no Andrés es tremendo sabes que en esa entrevista donde te digo que volvió a aventar este balazos a la playa igual que como con Jordi nada más que ahora en lugar de pistola era una una un arma grande las tortuguitas de la arena que culpa tienen bueno total de que ahí sabes contra quién despotricó contra contra roberto palazuelos a poco roberto palazuelos dijo si no tiene el dinero como yo dijo anda muy presumidito anda muy alzado dijo porque él no tiene ni las hectáreas de terreno que tengo yo aparte sus hoteles son unas maderitas ahí puestas o sea empezó a hacer garras a roberto palazuelos destruye a roberto es que no es el primero que lo dice también el burro dijo que a él nunca le tocó ver a los Miguel con palazuelos y que no tiene tanto dinero que no tiene tanto que no tiene tanto dinero y bueno vamos a saludar este Guillermo Ledesma nos manda un super chat 200 pesos gracias Guillermo dice amigos buenas tardes mi sueño es impulsivo y esa es su gracia y maldición años siguiéndote Alex que buena mancuerna con el producer tu servilleta un saludo desde guadalajara gracias guadalajara guadalajara saludos a guadalajara como de que no gracias guillermo verdad guillermo guillermo te mandamos un abrazo muchas gracias gracias guadalajara guadalajara guadalajara